¡No te vayas, no te vayas! No te vayas, Mariela, la verdad que te queremos dar el reconocimiento por tu brillante y fecundo aporte a la cultura rioplatense desde el canto, del tango y la conducción de espectáculos y locales artista que generosamente le brinda lugar a otros colegas en sus espacios alentándonos a seguir este camino del arte popular es todo un ejemplo a seguir como exponente de nuestra identidad cultural felicitaciones y tú esto sí que lo mereces porque realmente... ¡No te vayas, no te vayas! Muchas gracias, muchas gracias, amiga Siempre, cuando vengo de fría, pues, tus puertas siempre están abiertas como perfiles de tango, por supuesto, también siempre Así que felicitaciones, muchísimas gracias Muchísimas gracias, muchas gracias Miguel Galea por brindarme este mimo a mi alma Muchas gracias a todos por haber venido ¿Y qué más ahora? Seguidamente vamos a reconocer a otra persona que yo quiero muchísimo también que es la señora Cristina Mariani ¡Bravo! 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 Y por su brillante y segundo aporte a la cultura rioplatense desde el baile de tango, canto y la formidable conducción de espectáculos artista que generosamente le brinda lugar e integra a otros colegas los alienta a seguir este camino del arte popular es todo un ejemplo a seguir como exponente de la infelicidad cultural ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias Miguel Galea ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué nos dice la profesora Mirta Presa? Buenas noches Estamos en este momento homenajeando al señor Antonio Tormo y voy a recibirme a su vida primer museo viviente de la radio y las comunicaciones del Uruguay General José Arrendiga nació en Montevideo el primero de octubre de pequeño desarrolló un interés por la ciencia y las comunicaciones a sus diez años construyó un teléfono con dos latitas de comidoro y un piolín se comunicaba con un amigo a diez metros de su casa y también se impregnó de un sentimiento hondamente patriótico admirando la figura de nuestro José Arrendiga padre de la patria estas dos características de su personalidad lo convirtieron de mayor en técnico en radio y televisión técnico en comunicaciones radio operador, telegrafista de la Armada Nacional técnico en fotografía y cine, periodista y conferencista profesor de percusión, autodidacta, inventor, técnico curador investigador en el área de las telecomunicaciones radio aficionado, categoría avanzada, emérita indicativo CX8CC es fundador en 1991 del primer museo viviente de la radio y las comunicaciones general social vigas del Uruguay acompañada por su señora acompañado, perdón, por su señora esposa la señora Licia Ferreira Vica de Torno es alma mater del primer museo de radio aficionado del Uruguay Guglielmo Marconi miembro cofundador de espacio ciencia LATU distinciones y reconocimientos a este gran maestro de las comunicaciones premio al mérito otorgado por la Universidad Ecologista del Uruguay premio Tavaré otorgado por el diario La República premio del Círculo Patriota del Uruguay premio Soy y Luna premio anual Encuentro Producciones TV reconocimiento por parte del Radio Club Uruguayo con el diploma al mérito socio honorario del Radio Grupo Sur socio honorario del Radio Club 33 premio Bartolomé Hidalgo primer fallador nacional distinción otorgada por la Embajada de Italia con el diploma 100 años de las radiocomunicaciones en homenaje al sabio latino padre de las radiocomunicaciones ingeniero Guglielmo Marconi premio Morosoli otorgado por la Fundación Lolita Rubial premio Relaciones Públicas otorgadas por el Instituto de Relaciones Públicas del Uruguay premio cultural que otorga a la Agencia de Publicidad Primeras Noticias Uruguayas distinción otorgada por el Primer Museo de la Guitarra y la Música de Hilario Pérez Valdomino premio Carreta de los Recuerdos 2005 premio anual de AERI Asociación de Escritores del Interior 2006 premio anual Rami 2006 y homenaje premio Quijote de Oro 2006 otorgado por el Círculo Patriota del Uruguay premio Ciudadanos de Oro otorgado por el CELADE Centro Latinoamericano de Desarrollo en el año 2000 recibió en su casa de la Avenida Rivera primera sede del Museo a la Princesa Electra Marconi hija del padre de la radio Guglielmo Marconi recibió otros premios recientes premio Aurea Master Life es integrante de la Comisión Pro Solar de Artigas de Montevideo socio del Ateneo de Montevideo integrante y fundador de la Comisión Pro Centenario de la Radio en el Uruguay 2012 logró establecer la sede de su Museo de la Radio y de las Comunicaciones después de 25 años en el histórico edificio patrimonial del Castillo de Iliarte Borba y hoy aquí lo homenajeamos con toda nuestra admiración y gratitud la Organización Faresiles de Dado la Organización Faresiles de Dado desde el Río de la Plata Tango para el Mundo felicitamos fervorosamente al gran discusor cultural profesor señor Antonio Torres por su brillante y facundo aporte a la cultura rioplatense desde el formidable primer museo viviente de la radio y las comunicaciones del Uruguay general José Arretigas su inconmensurable aporte a nuestro patrimonio cultural lo toma para todos los orientales un ejemplo a seguir como exponente de nuestra identidad cultural por perfiles de tango doctor Miguel Garrea Sangler director uno bueno muy buenas noches a todos no se por donde que empezar disculpen por el extenso currículo había mas lo que pasa que lo hicimos corto ahí para hacerlo tan largo menos mal pero no mas que los saludos a todos ustedes hoy es un día de fiesta una fiesta Miguel que has hecho algo hermoso hoy has construido un ministerio de educación y cultura así que yo voy a dar un aplauso para este gen gracias un aplauso bueno este bueno por supuesto estoy emocionado muy contento porque hay amigos que son una cantidad no quiero nombrados a todos bueno a mi hija mi nieto mi sobrino amigos entrañables de tantos años así que digo bueno recibo un primer sogariño en nombre del Museo La Raga y las comunicaciones del Uruguay consejero de la Sartiga de la comisión que recibe el historiador Horacio Migro y todos los que la acompañan Miguel este reconocimiento que también va para ellos porque el museo tiene una enorme trayectoria un enorme sacrificio detrás de todo esto pero lo hacemos con un cariño enorme porque creemos que en Uruguay somos todos y como dijo Antiga sean los orientales tan ilustrados como valiente en estos momentos estoy enviando a Capitán Susaé para que está un viejo compañero del Armaba que le pido un fuerte aplauso a él que está trabajando para que pueda recuperar el lugar de nacimiento de Arquilas que nació en San Luis y Colón en la ciudad vieja no es en Sausse en Sausse ni en sus abuelos como no podría ser de otra manera que también lo agradecemos y lo reconocemos pero queremos reconocer este lugar que es el lugar donde nació nuestro Proce así que de manera estamos con mi querido compañero del Armaba Susaeta Capitán de Navío y que por supuesto ya estamos ya pronto casi para recuperar ese lugar así que Miguel ahí estamos y ustedes van a estar enterados porque esto es un legado para nuestra patria y la verdad ante todo Antigua Nación Montevideo que quede bien clarito así que bueno no quiero ser más tarde porque hay espectáculos así que muchísimas gracias a todos bueno muchas felicidades gracias gracias bueno ahora vamos a llamar a la señora Leni Blanco ¡Bien! le vamos a entregar un premio a la señora licenciada en enfermería hace más de 30 años que desarrolla la actividad social comunitaria y cultural desde el guionismo internacional y local ha llevado adelante numerables campañas de sanidad en escuelas cantegrines y organizaciones sociales secretaria del Club de Leones Molino de Raffo y responsable de su coro del grupo de adultos mayores de la institución secretaria desde 2016 de perfiles del Tango institución cultural perfiles del Tango del Río de la Plata Tango para el Mundo felicitamos fervorosamente a la promotora social y cultural señora Leni Blanco por su brillante y bendición de aportes a la cultura de los latinos de nuestro ritmo nacional internacional promoviendo el desarrollo social y cultural hacia los sectores vulnerables afirmando nuestros valores y nuestra identidad cultural por lo que es un ejemplo a seguir por todos los orientales por perfiles del Tango doctor Miguel Gadea director Muchísimas gracias no creo merecer tantos elogios bueno ahora que puedo en pro de Tango no entiendo mucho de música de Tango pero en fin estoy aprendiendo muchísimas gracias y ahora para llamamos a una profesora profesora joven que hace una actividad social muy importante en uno de nuestros barrios monteridianos en el barrio de Sallau y creemos que es un ejemplo también no sea ejemplo de trabajo de enfoque de volcar con talento y amor con paciencia y con algo que muchas veces uno no quiere tratar de integrar a diferentes sectores sociales para que nuestra cultura sea lo que prevalezca por eso es que desde la Academia de Baile Gots llamamos a la señora profesora Tamara Martínez que vino acá con todos sus grupos de amigos gracias Tamara gracias gracias a ti un poco de nueva secuencia señora felicitamos orgullosamente a la persona y coreógrafa señora Tamara Martínez por su brillante y fecundo aporte a la cultura reoplatense dirigiendo con talentosa sabiduría la Academia de Baile Gots verdadero faro cultural ensayado Montevideo es todo un ejemplo para seguir como exponente de nuestra identidad cultural y eso es lo fundamental identidad cultural valores educación y es un poco lo que nosotros hemos visto plasmado en nuestra cabina gracias Tamara no me gusta el micrófono pero como siempre me hacen hablar obligada muchas gracias Miguel y a toda la gente que siempre nos acompaña y nos apoya también porque es súper importante el apoyo de la familia y obviamente el equipo de trabajo que siempre está atrás de cámaras que nunca se ven pero están ahí muchísimas gracias y por una educación cultural para nuestros chicos gracias